Muy bien, y arrancamos de inmediato la información y les contamos que cámaras de seguridad de una vivienda captaron el instante en el cual una joven universitaria fue abordada por un sujeto quien con cuchillo en mano procedió a robarle sus pertenencias. El suceso se registró en la ciudad de La Villavista, en el oeste de la ciudad de Guayaquil. Veamos. A las dieciséis horas de este lunes, la imagen muestra a la joven caminando por la cuarta etapa de la ciudad de La Villavista. Muy cerca a ella también avanza un desconocido quien empieza a analizar la zona. En su mano derecha se aprecia algo similar a un objeto corto punzante. Ella pretende escapar, pero prefiere colaborar y proteger su vida. El pillo introduce su mano en uno de los bolsillos del mantil, toma el teléfono celular y se retira tranquilo mientras que su víctima continúa nerviosa y llorando. Acudimos al sector donde los habitantes aseguraron que no era el primer caso, que se trata de uno más de los tantos que están sufriendo. En todo momento estos nos están persiguiendo, nos tienen puesto el logo ya estos ladrones, ya saben los horarios. Entonces nosotros nos sentimos muy asustados. Lo peor es que uno no puede gritar, ¿quién lo auxilia? Porque esos tipos le sacan revólver en las madrugadas. Tres vehículos que se le han robado las memorias de los carros en lo que va del año. Además, expresaron que tienen identificados a supuestos vendedores que recorren la zona con la finalidad de verificar qué domicilios se encuentran sin seguridades. Se vienen primero golpeando puerto por puerto a vender fundas, pero lo raro es que no traen el paquete de varios fundas, sino que vienen con uno o dos paquetitos. Para El Pillo no importó que la situación se genere a plena luz del día. Por ello, los moradores consideran que es necesario observar la presencia uniformada con mayor frecuencia. El municipio brinda autorización para poder colocar una reja que nos permita mantenernos con un poco más de resguardo. Informó José Morales.